5, 4, 3, 2, 1 Primera ronda, captura el objetivo ¡Aumenten el ritmo! ¡La vamos a pasar de lujo! ¡Lucha en la faula está recargándose! ¡Pongamos un ritmo sanador! ¡Mi habilidad máxima está recargándose! ¡Oh! ¡Seguro quieren oír esto! ¡Estoy bajo ataque! ¡El objetivo ahora está aquí! ¡Gracias! ¡Cuidada! ¡Cambiando de pista! ¡Están atacando el objetivo! ¡Costrémosle su pelea de verdad! ¡A sanar al ritmo de este compás! ¡Aumenta la ganancia! ¡Habilidad máxima recargándose! ¡Que empiece la fiesta! ¡Gracias la bomba! ¡Gracias la bomba! ¡Gracias la bomba! ¡Allá voy! ¡El ritmo de la asignación! ¡La vida protege la vida! ¡Todo de ayuda! ¡Un poco de ayuda! ¡Aprovechemos ese dolor! ¡La lucha! ¡Cambiando! Esa solo era una prueba Seisen con Kiki Los tenemos donde queremos ¡Entrega especial! ¡Los atraparé! ¡A este punto! ¡Tres veces! ¡Sí! ¡Subiré el volumen! ¡No te vi, Ayau! ¡A mover ese cuerpo! ¡Ahora ven por ellos! ¡Argo con un propósito! ¡Apágua! ¡Esto es tu ataque! ¡Giro te cubro! ¡Demasiado cerca! ¡Estás en llamas! ¡Los dueños! ¡Sube el volumen! ¡Súbelo! ¡Aquí! Allá voy Tal vez pruebe algo diferente esta vez Es llamar como un volcán La vida protege la vida Nanopotenciamiento administrado Vengan por esto Los tenemos donde queremos Un poco de ayuda aquí No necesitaba Ambos corazones latiendo Por ahí Soy más fuerte esta vez Mientras más, mientras más, mientras más grande mejor ¿Lo quieren así de fuerte? ¡Guerrido! ¡Los atraparé! ¡Que empiece la fiesta! ¡Fuérdete! ¡Cubre! ¡Au! ¡Las notas resuenan! ¡Sanación fortuna! ¡Sí! Subiré el volumen ¡Victoria en primera ronda! Puntuación Uno a cero Ritmo Les estoy preguntando esto a todos ¿Cuál es tu animal favorito? Ah, sí Me imagino Cinco Cuatro Tres Dos Uno Esa es la parte favorita Capturen el objetivo ¡Ja, ja! Hagamos que se arrepientan de eso Mientras más, mientras más Mientras más grande mejor Vuelo a la mira Veo al enemigo ¡No! ¡Ah! ¡Te lo besides Tres Te voy a hacer pedazos Lo siento, es de las células Sí, listo Ego presente Abriendo el paso Widowmaker presente Mostrémosles lo que tenemos Sí, subiré el volumen Estoy cumpliendo mi deber Un punto de ayuda aquí Los tenemos donde queremos Esa es mi parte favorita Hola, camarada Mientras más grande, mejor ¿Será él? Los depuraré ¡Túbelo el volumen! ¡Túbelo el volumen! ¡Que empiece la fiesta! ¡En llamas como un volcán! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Esto es sólo tomar un poco! ¡Sáquelos del objetivo! ¡Aumenta la ganancia! ¡Aumenta la ganancia! Solo quería que fuéramos amigos ¡Victoria La jugada de la partida La vida protege la vida ¿Qué? ¿Te sientes muy bien? ¿Qué? ¿Acaso no te alegras de...? ¡C bounda la ganancia!